Lejos de disolver, se acaba de incorporar a la huelga Carlos Eduardo Borja San, de Caricuado, el trabajador de la corporación de servicios metropolitanos. Y crean, y crean, que incluso nosotros, porque sabemos el tamaño del sacrificio y riesgo que asume quien se es, y se clara en huelga de hambre. Si alguien nos pregunta a nosotros, nosotros no queremos hacer escándalos sumando huelguistas, al contrario, le decimos que más bien que lo dejen así, que vamos a darle mucha fuerza, mucho valor, mucho afecto, mucho respaldo, mucha solidaridad a estos 13 huelguistas, 14 ahora que tenemos aquí, manifestando de manera extrema, con riesgo de su propia vida, para que se sepa en Venezuela y en el mundo en lo que está ocurriendo en Venezuela. No sabemos qué es lo que vamos a hacer en los próximos días, pero todo lo que hagamos va a ser en uso de nuestros derechos democráticos y constitucionales. Todo esto de la constitución, nada fuera de ella. Además, le arrancó el avión con los pilotos venezolanos, y el propio Celaya de la Feria, y los Estados Unidos, y esos son los pilotos que se han estado en el sector. Sí, bueno, fíjense, lo primero que yo quiero notar es lo siguiente. El Capitán Alana pone el avión, pone los pilotos, pone la ruta, da las instrucciones, pero se queda aquí. ¿Quién? 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 Sí, el 4 de febrero fue lo mismo, se quedó en el Museo Militario y los demás fueron a la ruta. Bueno, pero en fin, es un hábito. Él es así, pues son los cromosomas, y eso va a quien fuera. Pero fíjense ustedes, miren, fíjense ustedes. Evidentemente, el presidente Celaya dijo que iba a regresar a su país, el expresidente Celaya dijo que iba a regresar a su país, y los poderes constituidos allá, es decir, el tribunal, el presidente de Ejército, el Tribunal Supremo, el fiscal del Comercio, etc., dijeron que no lo iban a dejar regresar y colocaron unos aviones, unos carros y unos automóviles en la pista. Por eso no aterrizó, evidentemente. Yo creo que lo que hicieron fue un aguaje. Para mí lo que hicieron fue un aguaje. Pero en fin, esas son cosas de los hondureños, que a nosotros no deben llamar mayormente la atención, porque el problema nuestro está aquí, y eso es lo que le estamos reclamando a nuestro gobierno, que se deje de la vacancia, que se deje de ser queridos intervinables, viajar por aquí y por allá, exportando un proyecto político, que aquí ni siquiera aquí ha funcionado, porque eso es lo que tiene arruinada y desquizada la economía venezolana. Imagínense ustedes, a los que nos escuchan, no resulta verdaderamente un horror que la comunista Cuba, que zanfarronea mucho, que usted fue capelajocona, no haya, está haciendo lo imposible para insertarse otra vez en la economía mundial. Por eso es que allá hay inversiones de Italia, de España y de Francia, sobre todo en turismo. No resulta un verdadero horror que en nuestro país, con la ventaja y los recursos que tenemos, Cuba tenga más inversiones extranjeras que Venezuela. ¿Por qué? ¿Será porque a esos inversionistas le gusta el comunismo? No, porque ya no hay comunismo para esas inversiones. El comunismo espera tener su lugar a la gente, al sistema. ¿Por qué hay más confianza? ¿Por qué hay regalos de juego claros? Porque los comunistas de Cuba le garanticen a los inversionistas extranjeros un retorno espectacular, enorme, gigantesco, más del retorno que le garantiza la economía a los países capitalistas. Y por eso invierten allá. El proyecto de Chávez es inviable política, social y económicamente, en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Es cuestión de tiempo de que los venezolanos sintamos todos ya en carne propia que esto sea insoportable, para que entiendan los mecanismos constitucionales y salgamos constitucionalmente de esta situación padronosa por la cual está progresando en Venezuela. Estimados amigos, Hugo Chávez ve las mismas encuestas que vemos nosotros y estas poses, estos escándalos, este tratar de desviar la atención para asustos que ocurren en otras latitudes, es simplemente tratar de desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y que se agravará en la medida en que pasen los días porque es irrecuperable la economía y la situación social de Venezuela con un régimen como el que pretende establecer el presidente Chávez. Así decimos. Pero de las encuestas y nosotros también. Por eso es que nosotros estamos trabajando dentro de la Constitución y por eso es que haga el esfuerzo que haga Hugo Chávez no nos va a sacar nunca del cauce constitucional. Gracias.